Si quieres recuperar una foto antigua y pasar de esto a esto en muy poco tiempo, en este vídeo te explico cómo puedes hacerlo con Photoshop. Pero antes, si estás aprendiendo Photoshop y no conoces mucho sobre este programa, te dejo abajo en la descripción de este vídeo un enlace directo para que puedas descargarte tres recursos completamente gratis. Un manual donde te explico cómo funcionan las capas. También tendrás acceso a un vídeo tutorial sobre las capas en Photoshop. Y por último, un documento con los atajos más útiles para que trabajes de una forma mucho más fluida con este programa. Y ahora sí, vamos a restaurar fotos antiguas. Para mejorar la calidad de esta imagen antigua, simplemente tenemos que ir a la pestaña de filtro y presionar donde pone Neural Filters. Una vez aquí te aparecerán varios filtros, pero yo solamente voy a usar los dos de abajo que están agrupados en restauración. Si es la primera vez que usas los filtros, tendrás que descargarlos. Lo primero que voy a hacer es eliminar los artefactos que pueda tener la imagen en una intensidad alta y después el que va a hacer más cambios sobre la foto es el filtro de restauración de fotos. Cuando lo actives te aparecerá un nuevo panel donde podrás ir jugando con los parámetros añadiendo más o menos intensidad a las diferentes opciones. Si vemos el cambio entre la original y la nueva con la calidad mejorada, podemos ver que ha mejorado bastante la imagen. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace directo a los tres recursos para que aprendas mucho más sobre Photoshop y su manejo. Si te ha gustado no te olvides de darle a like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna novedad. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo.